De pasto gobernador, diócesis de pasto, santuario de la merced, presenta el mensaje del día, con el padre Milton Delgado, bienvenidos. Bendícenos con cariño. El tema de hoy, María, mujer que obedece por fe. La Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. Está atenta a escuchar al Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán dichosa y bienaventurada. María obedece en una libre adhesión a Dios y a su palabra, que permite, por tanto, hacer que su vida esté al servicio de la obra de la salvación. Y participar de su gozo. Por su obediencia, la Santísima Virgen María será feliz, aquella que ha creído. Si Dios nos pide obediencia, es que tiene una misión para nosotros y necesita nuestra colaboración, nuestra adhesión en la fe. La obediencia es el signo y el fruto de la fe. Por eso, queridos hermanos, estamos invitados nosotros a obedecer desde la fe a la voluntad de Dios nuestro Padre. Que en esta jornada, junto con la Santísima Virgen María, Madre de las Mercedes, podamos meditar. María, mujer que obedece por la fe. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.